Lo ocurrido en la audiencia anterior durante la frustrada lectura de sentencia, motivo que la segunda sala penal de Arreos en cárcel, omita por razones humanitarias, reanudar la lectura de la participación de Eva Bracamonte en el crimen de su madre, la empresaria Miriam Pfeffer. Lo que se detalló es que está aprobado que alguien desde dentro de la casa de la calle Paul Harry se encargó de dejar sin seguros las puertas aquel 15 de agosto de 2006, es decir, día libre al sicario Alejandro Trujillo Ospina. Sobre Eva también recae la sospecha de que se encargó de neutralizar los ladridos de los perros de su hogar, en especial de la que dormía en la habitación de su madre, pero hay más. Según la sentencia, el móvil fue que Miriam Pfeffer iba a hacer una transacción con su hija para revertir a su nombre la herencia de su padre Enrique Pfeffer, que había recaído en su nieta Eva. La empresaria iba a dividir equitativamente entre los dos hermanos, Eva y Ariel, ese legado. La justicia ha determinado que la relación madre e hija, si bien era de amor mutuo, era también conflictiva y nada pacífica. A nivel judicial ha quedado acreditado que Eva Bracamonte bajó la noche del 14 de agosto de 2006 hasta en dos oportunidades a la sala de su casa en San Isidro. Ha quedado desvirtuada su versión de que lo hizo para buscar revistas para un trabajo de francés. Está acreditado también que recibió, pasada la una de la mañana del 15 de agosto de ese año, dos llamadas del celular de su madre, justo en las horas en que se estableció el tiempo de la muerte. En la segunda llamada, apagó su celular. El poder judicial ha dejado sentado que la investigación al colombiano Alejandro Trujillo Ospina no comenzó con su aparición en Argentina, ni con las acusaciones de su supuesta suegra, Gloria Venegas. Las autoridades le pusieron en la mira sin conocer su identidad, por lo dicho, por la empleada del hogar de los Bracamonte Pfeffer, Lucía Mendoza. Ella sabía que el asesino era extranjero y, curiosamente, Eva le donó un departamento en Jesús María. La balanza en su contra también la inclinó el que su abogado visitara en el penal Castro Castro en más de una ocasión al sicario colombiano. Eva Bracamonte ha interpuesto recurso de nulidad a su sentencia. La Corte Suprema espera su caso en última instancia. Si se confirma el fallo, los 30 años que le impuso la justicia se podrían convertir en 10 si accede a los beneficios penitenciarios.